Te prometo elegirte cada día, e intentar enamorarte cada día, y sobre todo, prometo hacerte reír siempre. Mateo Garrido Leca contrajo matrimonio con su novia, la coreógrafa Verónica Álvarez, en una emotiva ceremonia. Los invitados no se hicieron esperar, Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas cantó en el escenario en plena fiesta. Además Jorge Luna llegó junto a su esposa para celebrar a Mateo, sin embargo, se tuvo que ir temprano. Ya me estoy yendo Mateo, son las 12, me estoy yendo tarde, por si acaso de ahí no digas que hay, te ha sido temprano. Katia Palma llegó con un vestido verde, al igual que Katy Sainz, quien se mostraba cariñosa con su enamorado. El recién casado José Peláez también llegó a la fiesta de bodas. Además de Guillermo Castañeda, Franco Cabrera y el Cholomena. A Verito le dicen... Jorge Talavera tuvo que dar el discurso a los novios, representando a todos los amigos. Y cuando vi todas esas virtudes en Verónica, dije, ¿cómo es que Mateo, no entiendo en qué conectan hasta que escuché a Vero reírse? Ya dije, en esa risa ahogada, en que parece... Hermano, lo más lindo de ti es Vero. El fiestón de bodas puso a bailar a todos los invitados, quienes se quedaron sorprendidos con las coreografías de los recién casados. Recordemos que Verónica Álvarez es profesional en el baile, por lo que no dudó en realizar una impresionante coreografía en el centro de la pista. Sin lugar a dudas, una boda donde hubo lágrimas, emoción y mucho romance. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de... ¡BRE! ¡BRE! ¡Por YouTube!